Música Bueno, yo estuve ya desde hace 10 años en el Partido Acción Nacional. Me gusta la política desde que era muy niña, me encanta el servicio a las comunidades. Entonces, desde ese momento supe que quería hacer política y pues estuve en el Partido Acción Nacional trabajando muy fuerte en Acción Juvenil y de ahí pues me dio la oportunidad para otros cargos. La disciplina, la verdad, el respeto, ser congruentes. Creo que es importante que actuemos conforme nosotros pensamos, que independientemente que existen muchas ideologías dentro de los grupos parlamentarios o que existen diferentes ideologías con la gente, los respetemos, sepamos respetarlos. Pero es importante que siempre defendamos nuestras ideas y que luchemos por ellas y que defendamos lo que nosotros creemos. Primero, bueno, yo que fui de mayoría es regresar con ellos, seguir dando la cara, no nada más irles a pedir el voto, sino también regresar a sus colonias, a saber cuáles son sus verdaderas necesidades. Entonces, trabajar con ellos en conjunto, no soltarlos de la mano, pero también al mismo tiempo ayudarlos a que salgan adelante y gestionar y también legislar para que tengan ellos una mejor oportunidad de vida. Yo estoy los fines de semana ahí con ellos, a mí me gusta mucho estar en las colonias, aparte de que soy una diputada que me gusta legislar, me gusta tener el contacto con la gente, con los ciudadanos, me gusta escucharlos y me gusta dar seguimiento a las gestiones, pero aquí lo más importante es que no nada más los observemos, sino que también actuemos. Soy secretaria de fortalecimiento al federalismo, soy integrante de la Comisión de Juventud, soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos y, bueno, estoy ahorita en el Comité de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y también me tocó estar en el Grupo de Ministerio Conchina. Bueno, estuve en gobernación, que fue una de las experiencias más grandes que tuve en mi vida, trabajé en el tema de gobernabilidad municipal, ahí entendí que los municipios eran tan importantes en el país que teníamos que dar un fortalecimiento al federalismo, es por eso que soy secretaria ahorita de fortalecimiento al federalismo, ahí estuvimos haciendo análisis político, económico y social con estos municipios, trabajábamos para que la gobernabilidad del país fuera buena y que en cada detalle, en cada municipio y cada problemática se solucionara lo más pronto posible, lo que creo que ahorita no está pasando. Está ahorita una ingobernabilidad en Michoacán, en Veracruz, en Guerrero, que no podemos permitir que siga avanzando y es importante que también desde la Cámara de Diputados podamos abonar a algo bueno. Creo que le hace falta a esos jóvenes que se les haga caso tanto por parte de los diputados como por parte del gobierno federal. Se necesitan políticas públicas adecuadas que vayan encaminadas a la juventud de México y que realmente observen las necesidades que tienen esos jóvenes. Hay muchos jóvenes que se sienten rezagados, hay muchos jóvenes que necesitan todo nuestro apoyo y nosotros tenemos que estar escuchándolos, pero también resolviendo y solucionando esas problemáticas. Pueblo. No convivo con ellos. México. De todos. Creo que es un tema muy doloroso. ¿Por qué es un tema muy doloroso para todos? Mejorarlo. No convivo con ellos. 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 Gracias.